Y los aplausos, que se escuche eso, que viva el Sagrado Corazón de Jesús, que viva 72 años, sí señores Vengo a decirte que te estoy queriendo, desde el momento en que te conocí Y tu recuerdo me sacó tu miedo, y no te alejas de mi fenecí Si tú me amaras todo, yo te adoro, si comprendieras mi infierno vacío Serías de mi alma el más rico de todos, eres el dueño de mi corazón Serías de mi alma el más rico de todos, eres el dueño de mi corazón Si correspondes amorosamente, y tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios sinceramente, que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo, besa en el alma, y mis promesas serán realidad Dame tu amor, mi vida, dame en alma, que nos espera la felicidad Dame tu amor, mi vida, dame en alma, que nos espera la felicidad